¿Qué tal Zabario Paintball? ¿Cómo andamos? Ya nos vamos por fin a echar la reta. Aquí anda el Capitavizón y también el Perro Amarillo, el Prieto. ¿Cómo ven? Echando ya la comidita. Ya nos vamos, nos estamos viendo en unos segundos en el campo. ¡Vámonos! ¿Qué onda banda? Ya andamos acá en el bosque como se los prometí. Segundos, miren. Para que vean, quieren checar cómo se está poniendo la Juego de Legión Jalisco. Ahí les va. ¡Vámonos! 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 Con todo señores No están muy lejos, no están muy lejos de la casa de ellos Así que con todo hasta la tercera casa ¡Listos! ¡Arre! ¡Listos! 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 ¡Vámonos! ¡Con todo cabrones! ¡Ya empezó el refuego arazo! ¡Venga! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! Ganen más posición adelante Para poder ayudarles Tengo una Allá hay más, allá hay más al fondo Allá están, allá están, miren ¡Levanten, levanten! ¡Hit, hit, hit! ¡Hit, hit, hit, hit! ¡Agua, el güero! ¿Dónde, dónde? Ya los vi Tenemos que ir por esos Por los objetivos, ahí están ¿Hay gente ahí abajo? Ahí están derecho, güey Allá está el fondo Pero aquí eran los putazos, ¿ves? Aquí derecho, no los vemos por las hojas Vamos para allá Güey, necesito que me cubran Para poder ir por ese tag Ahí están para atrás Ahí están los trans arriba, ¿no? Sí, güey, ahí está un referee, güey Yo no los alcanzo a ver, güey, pero sí Y no nos dejan entrar por esos tags, güey Que están allá Para ir por los objetivos Yo nada más les veo la chopeta Yo nada más me queda un cargador No, pues ahorralo ahorita, no tires No tiene caso porque ni les damos ni nos dan Este güey los ve, güey, yo no los veo No los alcanzo a ver, güey Están bien agachados, güey Mira, ya está rodeando alguien por arriba De nosotros Eso, eso, pinche Javier Güey, necesitamos ir por ese tag ¿Ves a alguien allá al fondo, güey? Ahí voy contigo Hazle refuego Y me aviento por esa madre, ¿va? ¿Listo? Uno, dos, tres Vámonos, tírale, tírale, tírale Ah, hit, hit Hit, hit, voy fuera ¿Cómo van de este lado? ¿Cuántos han jalado? Está bien Acuérdense que hay que ir por los objetivos Las tarjetitas Hay que tenerlas vivos Y seguir echando acá Sí, trucha Eso nos va a dar puntos No tanto sacar a esos cabrones Vayan por los objetivos Eso Eso, perro Así es eso De esos meros Y está vivo Completito Eso Voy a tratar de flanquear por allá, güey Checa, si el tag sigue ahí ¿Cuál que agarré? Ah, ese que agarré Venga, bien, cabrón Eso Creo que había otro un poquito más adelante ¿Otro? Bien, cabrón Bien hecho Vámonos Ay, espérate Sí, güey, se mató el guante, güey Venga, venga ¿Dónde, dónde? Ya los vi Ya los vi Vete, vete Mira, Javi Métanse otro árbol ¿Qué pasó? Por acá, güey, Alex Por aquí anda uno, güey Ah, en la pura bajadita, güey No lo vemos de aquí, pero Por ahí anda el perro, güey Lo vi corriendo ahorita Voy a meter el de aquí Trucha, güey No te arregmes mucho allá Porque te van a ver Mira, ahí está Ya salió Eso Sobre ese, güey Contacto a las 12 Adelante Sí, sí Aquí, aquí Aquí está, aquí está Ahí está el árbol Eso, eso Vas fuera Ya te pegaron, papi Te pegaron Vas fuera, compa Hacemos check-in si quieres Muévanse de ahí Porque lo estamos confundiendo Tenemos la loma, bien Ya no tiren Ahí es caja de muertos Ya no tiren ahí Ya es caja de muertos Llegamos al límite Hay que mantener aquí Mantenga en esta línea Ya no tiren para allá Es caja de muertos Venga, venga Buena, papi Cargando, cargando Cargando Ahí abajo Fuera, fuera Eso, va muerto Fuera, fuera Otro fuera Vámonos Dos fuera No lo veo, no lo veo Sí, ya los vi Ya vi los putazos Sí, ya lo vi No lo veo Vente para acá, güey Vente para acá Simón Acuérdense de la misión Ya mero empieza Para regresar, no sé Por los lingotes Faltan 10 minutos Para la misión de los lingotes No hay que mover a todos Bueno, movemos unos 3, 4 Para ir y venir con lingotes Va, va, va Va, va Va, va, va Va, va a jalar todos los que podamos Mientras hay que mantener aquí Todo bien, sí Todo bien Ya no tarda, güey Para irnos unos 4 Sí, no se muevan No se muevan Pero no defiendan O sea, no descuiden acá, güey No descuiden No descuiden la loma, güey Alex Que se queden los 4, sí Alex Quédense No, quédense Déjale, les digo Simón, dile Necesitamos que se queden Para que no nos ganen Ahorita nada más 4, 5 Nos movemos por lingotes Para ir y venir Esos 4 y 5 Los demás retengan Para no dejar que se vengan Ay Tiro un putazo en el codo ¿Dónde están? Por allá enfrente, güey Oí los putazos Aquí están derecho, güey A las 12 Ligan aquí en esta línea Ligan en esta línea Ahí hay acá ¿Dónde? Ok Posiciónense Posiciónense entonces Ramas y todo Ey ¿Por qué no nos rodeamos? Por eso hay que dejar que entre Hay que hacer pinza Ahí viene Hagan pinza Ahí viene Hagan pinza Ahí viene Ok Inicia la misión máquina Ahora Todos los máquinas Pues ya salte, güey No, no me dijeron Pero no me dijeron Ah Está dentro Está dentro La parca Está dentro Está dentro Babosos Inicia la misión Mastik Solamente los Mastik Pueden atacar la casa Están encerrados Pasón Acá nos vemos De atrás Llega Quedan 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 ¡Ey! ¡Ah! ¿Yo puedo entrar? ¿Yo puedo entrar? ¡Allá dentro, güey! ¡Allá! Ya ya ya, se rindió, se rindió Entren, entren por ringotes Venga Buenas pinche porcas Se puso perrísimo Venga wey, ¿estás muerto? Sí, vámonos Venga, a reinsertar ¿Te pegaron? ¿Te pegaron? A mí también me alcanzaron a estar los últimos de mis compas Wey, que buena se puso No mames wey A huevo wey Ya sé wey, yo también iba a entrar Nadie me salió, dije a la verga wey Pum, pum, pum ¿Ya no hay más lingotes? Dale una checada, porque no sé si Habían un chingo wey Están repartiéndolos ya Ok Ya no hay más Espero que ya no va a haber más Los estamos repartiendo No mames, jalamos todos wey Eso perrús Todos los lingotes, miren Eso, a huevo Todo cabrón, eso es todo Ahora lo que hay que hacer La mitad de nosotros vamos para arriba a proteger Simón Y todos los demás abajo Se abrió el portal en la tercera casa No sé qué es eso, pero a la verga, rápido Demasiadas drogas wey, ¿no? Esta casa, esta es la casa Que tenemos que tomar Venga, venga Métanse, métanse Métanse Adentro Acuérdate que va a haber un referee ahí Que es el que nos va a decir nomás Entramos y tomamos posición No se puede quedar nadie ahí Listo, amarillo, amarillo Listo Amarillo, ya Vámonos Ya tomamos, tomamos ¿Puedo salir tirando? Ya, más fuera Me pegaste en el brazo Me pegaste en el brazo Pero vamos fuera Me muevo, aguas Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Sale uno, sale uno Fuera, eso Vayan fuera Salen dos A su caja de muertos Rápido, rápido Caja en posesión del equipo amarillo Ya tenemos amarillos en aquella casa, ¿eh, trucha? Ya, 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 ya Ya entró, ya entró Ahora sí, ya, 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 ya Buena, buena ¿Qué onda? ¿Cómo va? Es que tienen que hacer una línea, güey Y que uno se meta Desde el de atrás Que se meta, güey Uy, quítase, quítase Tenemos que entrar por acá Por donde se está morro Hacer una línea, güey Cámara, güey Qué funcío Vaya, qué funcí ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Día! Ya, 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 ya ¿Cómo va? Ya, 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 ya Lo voy a dar Gente, vente, 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 no te quedes No te me quedes Hijo de su puta madre Vente, vente, vente ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, pero es que si fueron pasados Ahorita no me entró, pero sí, venga Tengo que hacer justo Sí, bien hecho Así es mi red ¡Así debe ser! ¡Así debe ser!